Me he dado cuenta que iba surgiendo poquito a poco Entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos Ni tú ni yo jamás pensamos que haremos daño, no somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amor contigo a soñarte a que me sueñes Y al fin y al cabo más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Hola 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 ¿Cómo te va? Gracias por ver el video